Hay que entender y recordar que la violencia familiar es todo acto de poder o omisión intencional pues que está dirigido a dominar, a someter, a controlar o también agredir de manera física, verbal, psicológica, sexual, económica, etc. ejercida principalmente por la pareja, por algún familiar o alguna relación de parentesco o consanguíneo. Entonces dicho esto, pues la cuarentena obliga a mujeres y a niñas a convivir por largos periodos con sus victimarios lo cual por supuesto que aumenta los tipos de violencia, ya sea con golpes, con maltrato pero también nos damos cuenta que la violencia psicológica es un tipo de violencia que se da mucho dentro del espacio doméstico, el espacio privado. Entonces esta violencia psicológica pues daña la estabilidad de las mujeres a través de las amenazas, del descuido, de los insultos, de los gritos, de las humillaciones y que está muy relacionado también con el cuidado y las labores domésticas, ¿no? Porque también esta solicitud como de manera servil para hacer las cosas. Ya con las mujeres que habían estado antes de la pandemia siendo víctimas de violencia en general pues este confinamiento por supuesto que va a ser el nido perfecto para que se reproduzcan y se siga aumentando este tipo de violencia, ¿no? Nos pone como en un escenario en donde las mujeres que normalmente estaban pidiendo ayuda a través de las llamadas del 911 que de hecho el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice que entre enero y febrero Puebla estuvo en el quinto lugar nacional de más llamadas al 911 por incidentes de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces pues claro que esta convivencia pues hace que las mujeres no puedan realizar estas llamadas y que también las vayan aislando, permitiendo que las redes de apoyo pues se vean disminuidas tanto para sus familiares como para sus amigos y entonces pues realmente no sepamos con exactitud cuál es el grado de violencia que están viviendo estas mujeres, ¿no? Dentro de estos casos. Sí habría que hacer un análisis desde una perspectiva de género sobre cómo las mujeres vivimos de manera diferencial este confinamiento, ¿no? O sea, toda la incertidumbre que estamos viviendo respecto al económico respecto a qué va a pasar después de la pandemia, el miedo, la ansiedad que pues las mismas redes sociales nos están ya diciendo, ¿no? Alertando sobre la inestabilidad psicológica que puede haber al respecto pues van generando estas emociones que si las juntamos también con las desigualdades de género que están basadas en los estereotipos y la discriminación sobre las mujeres y una construcción de la masculinidad pues relacionada con la violencia pues claro que son factores de riesgo para muchas de las mujeres y que eso pues también se relaciona con los roles de género, ¿no? Entonces, estos roles de género lo que van haciendo es que la carga sea mucho más grande y esa carga pues representa una desigualdad, ¿no? Por ejemplo, un dato que me parece importante es que INEGI dice que el 76.7 de las labores domésticas son realizadas por las mujeres mientras que el 23.3 por los hombres, ¿no? Las personas que vemos que son más vulnerables para vivir este tipo de violencia reconocemos que son las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres, ¿no? Por supuesto que también las personas adultos mayores precisamente porque en muchos de los casos, en muchas de las familias ya no se les toma como una persona activa dentro de la familia ellos viven también discriminación, ¿no? Entonces, cuando juntamos que son mujeres y son personas adultas vemos que hay una doble o triple discriminación también este cruce de categorías o de la clase, de la edad van potenciando esta vulnerabilidad, ¿no? Respecto a qué se puede hacer ahora y cuáles son también como las responsabilidades del Estado y de la sociedad en la materia pues vemos que el gobierno tiene la responsabilidad primero de garantizar recursos económicos y humanos para la operación de los refugios de las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Ya es sabido y de hecho en las redes ha estado circulando de la gran necesidad de que los refugios de víctimas no cierren y más bien que operen ya sea con guardias, ¿no? También exigen no cerrar los centros de justicia para las víctimas sin duda alguna no es uno de los espacios junto con los servicios jurídicos e instancias que atienden principalmente a las mujeres víctimas de violencia en donde se pueda brindar ayuda psicológica y asesoría jurídica para que se aborde esta problemática, ¿no? Y de manera cultural, pues sí, estar muy atentos ya sea como vecinas, como vecinos de si escuchamos que una mujer está viviendo violencia pues de alguna forma poder acercarnos con ella como no minimizar tampoco estas solicitudes de ayuda ya sea por vía WhatsApp o por otra red social, ¿no? Hay algunas estrategias que la misma gente ha ya empezado a circular sobre cómo hacer que las mujeres pidan ayuda sin que su agresor se dé cuenta, ¿no? Y eso puede generar a ella más violencia.